Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida y en esta ocasión volvemos a traer a Magnus Carlsen que se enfrentaba con piezas negras contra Dean Liren. Es la cuarta ronda de esta primera jornada de fase de grupos preliminares en las que tras cuatro días pasaremos a unos cuartos de final. Disculpad que estoy un poquito congestionado y yo creo que se notará en la voz. Una partida muy interesante y que ya comienza con d4 por parte de Dean Liren a lo que Carlsen responde con caballo f6 c4 g6 entrando en una india de rey. Tras estas jugadas f3 las blancas quieren jugar o coger más centro jugando e4 y el tema es que bueno pues con este movimiento como vemos de momento pues limita el desarrollo de las piezas en el flanco de rey. Tras estas jugadas la partida continúa con e6 e4 y tras c5 rompiendo en el centro se juega d5 avanzando uno de los peones d6 de momento manteniendo la tensión central caballo c3 y primeros cambios e por d5 c por d5 alfil g7 fianchetando y buscando un enroque en corto y de momento bueno pues Dean Liren aprovecha para jugar alfil g5. Desarrolla clava al caballo de f6 h6 tocando al alfil este retrocede a e3 y tras estas jugadas a6 ganando espacio las piezas negras en el flanco de dama y como vemos pues habría o hay ya de hecho un 3 contra 2 en cuanto a los peones. De momento a4 pues retrasa quizás este posible b5 que comentábamos y tras estos movimientos la partida continúa con enroque en corto dama d2 batería de alfil y dama contra el peón de h6 pero de momento Magnus Carlsen ignora dicho ataque y juega torre e8. Tras estas jugadas la partida continúa con nueva jugada desarrollo jugando alfil c4 y aquí si las piezas blancas van a por esta captura se podría contestar con caballo por e4. El tema es que hay que hacer algo con este caballo que además de bueno pues realizar una descubierta en la próxima jugada ataca a la dama y en caso de caballo por e4 dama h4 también esta captura o esta entrega que han hecho temporal las piezas negras ha permitido que la dama venga dando un jaque g3 defendiéndose el jaque se recupera la pieza en esta posición y tras dama por h6 bueno pues se podría jugar alfil por h6 y como vemos y que no pasa en la partida no este movimiento que no es posible caballo f6 no es posible ganando la calidad debido a esta clavada que comentamos no obstante tras alfil c4 la partida de momento continúa con caballo b d7 alfil e2 y este movimiento es muy importante ya que de momento y en caso de producirse esa línea que hemos comentado pues el alfil ya evitaría esta clavada que tenía el caballo en e4 que hemos visto anteriormente y podría jugar el caballo f6 bueno pues ganando la calidad de momento tras estas jugadas la partida continúa con caballo e5 ahora sí alfil por h6 por parte de din liren y el tema es que tras caballo por e4 siguiendo la misma línea que hemos visto anteriormente caballo por e4 y dama h4 jaque g3 dama por h6 se cambian las damas en esta posición y como vemos ahora sí que caballo f6 es posible ya que bueno pues aparte del alfil el caballo que está en e5 evitan tener al caballo de e4 clavado por lo tanto tras este jaque y rey f8 las piezas blancas y tras estos cambios pues cuentan con calidad y bueno pues a cambio quizás las negras cuentan con pareja de alfiles de alguna manera no compensando pero bueno pues teniendo una posición un poquito un poquito menos mala no por decirlo de alguna manera también y como comentábamos en el flanco de dama si existe este 3 contra 2 es favorable el 3 contra 2 en el flanco de rey por parte de las blancas y de momento bueno pues din liren empieza a hacer uso de él se juega h4 alfil de 7 un segundito que se me vuelve loco alfil de 7 desarrollando y tras h5 la partida continúa con g5 como vemos h5 ya es un peón pasado caballo h3 g4 atacando al caballo y además bueno pues aquí tenían una combinación ganadora las piezas blancas si juegan f4 el tema es que tras este movimiento y si g por h3 f por e5 y tras d por e5 g4 y las blancas pues tienen una posición fantástica este peón pasado va a caer pues en las próximas jugadas y desde luego que está mucho mejor con esa calidad de más las piezas las piezas blancas bueno era una partida como sabemos de este torneo que tenéis la información en la descripción del vídeo como siempre a ritmo rápido de 15 minutos más 10 segundos y de momento aquí se decide capturar en g4 caballo por g4 y tras más cambios de material llegamos a esta posición que de momento bueno pues es favorable a las piezas blancas din liren lleva su caballo a f4 y rey de 7 e1 pues dando espacio a la torre quizás aquí si las piezas negras pues deciden cambiar material pues las blancas están mucho mejor con esa calidad de más por lo tanto hay que evitar al menos de momento algún cambio más rey de 7 quizás extrayendo la torre dando un jaque hace lo propio din liren llevando el rey a f2 y tras estas jugadas alfil g7 tocando el punto de b2 aquí din liren decide jugar rey g2 y tras estos movimientos alfil f5 rey f3 y aprovechando ya que el alfil pues no está en esta diagonal vuelve a activar su rey dejándose el peón de b2 y tras estos movimientos alfil por b2 está atacada a la torre de a1 y aquí din liren hace el mejor movimiento posible en la posición y no es otro que torre b1 devuelve material o la calidad carlsen lo aprovecha sin tener nada mejor que otra jugada mejor que hacer y tras torre por b1 bueno pues se está tocando el punto de b7 una vez este alfil se retire el alfil de momento vuelve a e5 torre por b7 hay que defender el peón de f7 con rey e8 y como vemos bueno pues tanto rey que está de alguna manera cortado y la torre de a8 que de momento pues no está activa no está jugando es la ventaja que tiene din liren en la posición las piezas negras han conseguido también este peón pasado tras esta captura por parte de las negras con el alfil en b2 y en cambio bueno pues las blancas mantienen un 2 contra 1 en el flanco de rey tras estos movimientos se juega g4 el cambio de material pues favorece a un rey blanco o las piezas blancas que están mucho más activas por lo tanto se juega torre c8 con la idea de empezar a empujar el peón de la columna c tras estos movimientos g5 c4 y tras g6 buscando el cambio de material este peón ya está pasado para las blancas está en g6 y rey f8 importante bueno pues para evitar buscar prácticamente la coronación ya que el peón en g7 pues controlaría esta casilla y el rey no podría ir a a f8 de momento tras estos movimientos se juegan la partida caballo e6 jaque si aquí g7 dando un jaque bueno pues de alguna manera podría ser muy prematuro simplemente rey g8 lleva la partida tablas por lo tanto este movimiento dando un jaque y teniendo un caballo más activo en la posición mantiene todavía bueno pues unas posiciones una posición de ventaja para las piezas para las piezas blancas tras estos movimientos y rey g8 el rey viene a e2 la idea es defender este peón pasado que tienen las negras c3 rey d1 y estos movimientos a5 no siendo el mejor movimiento de magnus kalsen c2 podría ser un poquito más de aguante para las blancas para las negras perdón y el tema es que bueno pues el rey de momento tendría que evitar la coronación y aquí que pueden jugar las piezas negras la idea es atacar con el alfil controlar esta casilla de c1 retirando al rey y ganando prácticamente la partida pero el tema es que bueno pues es difícil entrar con este alfil en alguna de las de estas líneas no por ejemplo si queremos traerlo h6 via g7 el caballo controla la casilla también controla la casilla de f4 y ante un movimiento de alfil c3 rey por c2 y aunque es verdad que hay una descubierta como vemos el alfil es de casillas negras y todas las piezas blancas están en casillas blancas por lo tanto tampoco haría mucho pero sin lugar a dudas c2 pues sería un poquito más más de aguante no obstante opta por hacer este movimiento evitando que el peón también pues de a4 siga siga su curso y a estas jugadas rey c2 teniendo bueno pues un peón muy bien controlado por parte de liren torre a8 calcen vamos a ver que se queda sin movimientos y ahora las piezas blancas una vez traigan la torre a c7 controlando el movimiento de c2 va a poder activar el rey de momento juega torre b5 y alfil f6 torre b6 alfil e5 yendo y viniendo torre b7 para torre c7 alfil f6 y tras torre c7 controlando este peor pues calcen sigue haciendo movimientos repetitivos el rey ya está en d3 el alfil vuelve f6 y tras rey e4 alfil e5 rey f5 y torre b8 ya que el alfil pues lógicamente sería capturado por el por el rey blanco tiene que hacer otro movimiento que tampoco le puede ayudar mucho en la posición y como vemos y aunque pensemos que esta torre se puede activar en algún momento por alguna de las filas el problema es que tienen que tienen las negras es que las casillas de escape del rey pues están controladas por caballo y peón y en caso de que la torre se retirase alguna fila torre c8 sería sería mate por lo tanto una posición muy difícil ya rey g5 en la posición y tras torre a8 yendo y viniendo rey h6 tras estas jugadas busca este movimiento haciendo torre 8 pero simplemente tras g7 finalmente en esta posición magnus karsen decide abandonar y por buscar una continuación y quizás lo mejor en la posición c2 pues realmente también es posible pero incluso haciendo esta captura en e6 pues bueno el mate si c2 serían 11 y en esta posición serían 10 siendo muy bonito casi permitiendo o permitiendo incluso la coronación a d por e6 alfil por g7 dando un jaque torre por g7 y tras rey f8 se puede jugar rey g6 tras estos movimientos c2 rey f6 y aquí tras esta coronación que hacen las negras es tremendo que no llegan a poder funcionar con la dama no de momento hay un jaque el rey se retira a e8 torre g8 con nuevo jaque rey de 7 y tras esta coronación con jaque rey c7 torre g7 con nuevo jaque siendo única bueno pues la casilla de b6 dama b5 sería mate hay varias maneras de terminar la partida karsen se evitó ese sufrimiento y por mi parte nada más vamos hablando para nuevos vídeos un saludo chao y